En este vídeo vamos a presentar y explicar los procesos del grupo de procesos de inicio. A continuación explicaremos el primero de los procesos del grupo de procesos de planificación. El primer proceso a desarrollar es el acta de constitución del proyecto. Para llevarlo a cabo es necesario tener en cuenta las siguientes entradas. Los activos de los procesos de la organización, que son todas aquellas bases de datos, procedimientos y herramientas de la organización en la que se desarrolla el proyecto. Los factores ambientales, que son los elementos externos que pueden afectar al proyecto, como la cultura de la empresa o la evolución del mercado. Otra entrada es el enunciado del trabajo, que recoge los principales objetivos del proyecto y una descripción de los productos o servicios que se obtendrán a su término. Por último, el caso de negocio, que explica la justificación desde el punto de vista del negocio por la que ha surgido el proyecto. Puede tratarse de una demanda del mercado, de un cambio tecnológico, de un requisito legal o simplemente de una necesidad de tipo comercial. En el caso de que se haya firmado algún contrato, este también debe ser tenido en cuenta como entrada del proceso. El acta de constitución es uno de los documentos más importantes y suele ser redactado por el patrocinador. Su firma autoriza formalmente el comienzo del proyecto, reconoce la figura de la dirección y establece su autoridad para dirigir y gestionar los recursos necesarios. Es conveniente que el cargo de la dirección sea asignado en ese momento, antes de que comience la fase de planificación. El documento recoge los puntos más importantes a tener en cuenta antes de empezar los trabajos, que son los datos del patrocinador, de la dirección del proyecto, el nivel de autoridad, los requisitos de alto nivel, los objetivos medibles y también presupuesto y cronogramas resumidos. Para crear el acta de constitución del proyecto, generalmente se hace uso de dos técnicas, que son el juicio de expertos, es decir, contar con la colaboración y la experiencia de personas que tienen conocimientos especializados y las técnicas de facilitación, como son las reuniones, la tormenta de ideas o las técnicas de resolución de conflictos. El segundo proceso de la fase de inicio es el de identificar a los interesados, que son todas aquellas personas cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por el proyecto y todas aquellas personas que puedan influir en el mismo. Para implementar este proceso vamos a necesitar revisar los activos de los procesos de la organización, como las lecciones aprendidas de otros proyectos, por ejemplo, los factores ambientales y fundamentalmente dos documentos, que son el acta de constitución del proyecto, porque puede incluir algunos de los principales actores, como patrocinador, dirección, proveedores o departamentos de la organización involucrados, y el documento de adquisición, que son documentos de contratación que contienen algunos de los proveedores que trabajarán en el proyecto. Las herramientas y técnicas que utilizaremos serán las siguientes, reuniones, juicio de expertos y la principal de todas, el análisis de los interesados, que consiste en recoger y analizar información sistemáticamente para determinar los intereses de qué personas deben ser tenidas en cuenta a lo largo del proyecto. Para hacer un buen análisis de los interesados hay que seguir tres pasos. El primero, identificar a los interesados. El segundo, clasificarlos según su importancia, su autoridad y su impacto. Y el tercero, analizar cómo podrían reaccionar e influir sobre el proyecto. A continuación, podemos ver un ejemplo de una matriz de poder-interés. Finalizado el bloque de procesos de inicio, comenzaremos con el primero de los procesos de planificación, que es desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Este proceso está relacionado con todas las áreas de conocimiento y además no puede completarse en un solo paso, sino que requiere de varias iteraciones. Las herramientas que se utilizan son el juicio de expertos o las técnicas de facilitación entre otras. Las entradas de este proceso son el acta de constitución del proyecto, que recordemos es el documento que autoriza formalmente el proyecto y define cuestiones de alto nivel que se irán refinando durante la planificación. Y las salidas de otros procesos de planificación, como son los requisitos, el cronograma, el presupuesto, la EDT, que es la estructura de descomposición del trabajo, el plan de gestión de recursos humanos, el plan de calidad, etc. La salida es el plan de dirección del proyecto, que está integrado por los diferentes planes de las distintas áreas de conocimiento, como son el plan de gestión del tiempo, de gestión de la calidad, de gestión del alcance, del presupuesto, etc. El plan de dirección del proyecto recoge el modo en que el proyecto será planificado, ejecutado, monitorizado y cerrado. Aquellos proyectos que formen parte de un programa deberán desarrollar un plan de dirección del proyecto que sea coherente con el plan de dirección del programa. En los próximos vídeos iremos viendo cuáles son los distintos planes que forman parte del plan de dirección del proyecto y cómo se elaboran. Gracias.